Muy buenas noches de viernes, amigas y amigos. Hoy toca mencionar a Andrew Carnegie, personaje neurodivergente con trastorno de déficit de atención, escocés naturalizado estadounidense, que siendo autodidacta, esto es, sin estudios académicos formales, logró amasar una de las mayores fortunas de principios del siglo pasado. Más de 408 mil millones de dólares. Fortuna que en su mayoría dedicó a obras filantrópicas. Muy interesante este material y está acompañado con una presentación en video, donde se mencionan algunas de sus frases más célebres, que nos podrán dar una idea de su pensamiento y el porqué de su conducta. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Y les recuerdo, amigas y amigos, pueden obtener sin costo la biografía de Andrew Carnegie, en formato PDF, si la solicitan en el correo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!